Bienvenidos a mi video de www.santiagoarrobo.com Presentado por un servidor, Santiago Arrobo El día de hoy me acompañan dos invitados de lujo Tengo aquí en el set a Enrique y a Torejo Enrique, bienvenido Hola, mucho gusto, para mi es un placer Estar acá con ustedes, acompañándolos Me animé a venir acá al sitio Porque me interesó mucho Aprender más sobre esta raza Que es espectacular Siempre estoy enamorado De estos ejemplares Y pues hace 11 meses Cuando tomé la decisión de tener uno Pues ahora pues Me decidí por Toretto Eso se llama mi perrito Y después de 11 meses ¿Fue una buena decisión o no fue una buena decisión? Sí, la verdad Nuevas experiencias Porque si bien es cierto Es un perro que tiene sus cuidados Y la verdad yo estoy muy feliz Porque Mi perro llegó un momento cuando más lo necesitaba Y no Sigo adelante con él en todos sus tratamientos En toda su alimentación Paso a paso Ok Perfecto Entonces mira, vamos a regresarnos desde el principio Me encanta siempre que presentemos al tutor En este caso Enrique Vergara Cuéntame un poquito sobre ti ¿Qué haces? ¿Y cómo conociste la raza del bulldog francés por primera vez? ¿Cómo llegó a ti? ¿Lo viste en algún lugar? ¿Cómo fue tu proceso? Pero primero Sobre ti ¿Qué es lo que haces además de ser el dog dad de Toretto? Bueno La verdad es que me interesé mucho Porque vi las páginas de ustedes Y ustedes me animaron a tener un perro como este Oh wow Sí La verdad es que son Son personas que realmente aman los animales Y esta raza me gustó porque Desde un principio Por su fidelidad La fidelidad que existe de ellos para sus amos Sí Sí Y pues La verdad Entre otras cosas Son perros que te demuestran Lo que tal vez el humano no te demuestra Sí Exactamente La verdad es que son un gran apoyo emocional además Exactamente Son un gran soporte A veces hay días que no son tan buenos De repente llegas a casa y están ellos para ti Y puedes descargar con ellos Es espectacular Yo les llamo la perroterapia También te agradezco por el feedback Me gusta que hayas encontrado la página Qué bueno también saber que te alentamos de cierto modo Y claro Uno de los principios más Digamos principales O la base principal de este podcast Es justamente Poderte ayudar un poco a cortar lo que son Curvas de aprendizaje Ayudarte un poco a resolver ciertas cosas Porque son perros particulares Por supuesto Tienen sus cositas Pero no dejan de ser hermosos No dejan de ser Perros como tú dijiste Muy fieles Por allá tenemos a Eva María También que está súper pendiente De Toretta y de Bill Increíble Entonces Son súper lindos Muchas gracias Pero también Frenchy Lovers Algo que omitimos Es que Enrique Viajó desde Guayaquil Lo tenemos aquí Y es un enorme honor Tenerte acá El gusto es mío Es una persona que se pegó el viaje Para llegar acá Sí, por supuesto Además vino con Toretta Así que espectacular Yo te agradezco No, sí Para mí Y bueno Yo sí quisiera Yo sí que Perdón Sí, sí, sí Quisiera saber un poco más de esta raza También por eso vine a tu asesoría Este Ya que se me ha vio Por múltiples tareas mías Se me ha hecho imposible Pero cuando me enteré de esta feria Pues entonces No dudé en hacerlo Ok Y sí quisiera saber Este En sus cuidados Que tú conoces sobre ellos Perfecto Perfecto Pero antes de llegar hasta allá Vamos a explorar un poquito más Viajaste desde Guayaquil ¿Lo hiciste por aire o por tierra? Por tierra Por tierra Ok ¿Qué tal se comportó Toretta? ¿Es tranquilo cuando va en el auto? Es súper tranquilo Le encanta el auto Su casita en el auto Y para que Le gusta viajar Perfecto De hecho, sí Ok ¿Qué reacción causa en la gente Cuando estás paseando con él? Es impresionante Es algo que me dicen Que si yo lo he pintado Que si yo he tenido Ese tipo de experiencias Y bueno Pues me gusta socializar En ese sentido Porque De una u otra forma Yo también En principio Estuve muy curioso Por saber Por qué Exóticamente Ellos Nacen así Ok Entonces Sí Ella Las personas que Que me han visto Con él Me han hecho Múltiples preguntas Otros por ahí Tienen Sus dudas De cómo Tratarlos Ok Hay otros vacíos Que dicen que Estos perritos Son delicados Y que Tienden a Múltiples enfermedades De piel Etcétera Pero yo pienso que Todo esto Conlleva bastante A A A A A A A A Tú Desees Este Alimentar A Tu Cachorro Porque yo pienso que Desde ahí Nace la base De Por supuesto De todo tipo De crecimiento Del animal Y su pelaje Claro que sí En su alimentación Claro que sí De hecho Es transversal Porque claro La nutrición que tú le des De eso va a depender La energía que tenga Justo lo que tú decías Cuánta actividad va a tener Se va a reflejar mucho En su pelaje Se va a ver en la piel Vas a ver si está reseca Vas a notar tal vez que A veces empiezan a pelar Un poquito Como a desescamar Y ves luego como una caspita La piel realmente es un reflejo La piel te va a reflejar Muchas cosas Y claro Si bien refleja muchas cosas También existe un mundo De factores afuera El principal es la alimentación Que bueno A mí me gusta usar De referencia la piel Y también el popó Estas dos son como referencias De que Perdón Y hay una variante más Evidentemente esto no es Un criterio veterinario Siempre lo aclaro Es más bien Basada en mi experiencia Para mí Pelaje Digestión Y la digestión Se divide en dos puntos Que el uno es popó Y el otro es los gases Correcto Entonces claro Hay un mito Hay un mito Enrique Que dicen que todos los bulldogs Son gaseosos Son flatulentos Y que Y de hecho Hay memes Hay camisetas Que puedes comprar Y siempre está Un frenchi Soltando un gas La verdad Es que Nosotros hemos logrado Reducir casi al mínimo Y a veces hasta eliminar Porque claro Hay factores a veces Una golosinilla o algo Y provoca un gas Pero nuestro hogar Satisfactoriamente Cero gases Realmente Logramos encontrar La fórmula adecuada Para nuestros frenches Lo que funciona Para nuestros frenches Pero Evidentemente Hay que relacionarlo También un poquito A nosotros los humanos A veces vas a un restaurante Que tal vez no se ve muy bien Pero dices No me han dicho Que está buena la comida Correcto Comes Y te sienta mal Entonces evidentemente Tu sistema digestivo Empieza a trabajar Y en el mejor de los escenarios Te provoca únicamente Flatulencias Correcto ¿Verdad? Entonces con los frenches Pasa exactamente lo mismo Algo está fermentando No muy bien ¿Sí? De acuerdo Y por eso está Está generando Porque claro Hay una diferencia Entre tener un gas De sonidito A un gas fétido Claro Un gas de esos que dices Brother Parece zorrillo Entonces claro Hay esas diferencias Ahora No sé si te ha pasado también Que A mí me pasa bastante Que ven a Eva María O ven a Otto Que es mi otro Frenchie Y me preguntan Oye ¿Le cortaste la colita? Le digo No No hace así No pero es que tiene Además Eva María No sé si te fijaste Ella casi no tiene cola O no tiene cola Definitivamente Claro Entonces claro La gente piensa Que yo le corté la cola Ajá Me sucedió con Otto también Otto Es de color blanco Cuando llegó a mí Él no tenía sus orejitas erguidas Las tenía caídas Y parecía un bulldog inglés Ok Y de repente En el edificio Donde yo vivía De repente Un día Otto empezó como reloj Levantó una orejita Y la otra la tenía caída Y de repente Un día apareció Con las dos orejas erguidas Y me dicen Disculpe Ya le cortó las orejitas Me dice No le dolió No era que le corte Le digo No, no le corté las orejas Son las mismas Y entonces claro Como le agarraban las orejas siempre En la recepción Y efectivamente Era el mismo tamaño de oreja Nada más que estaba erguido Entonces Esas son preguntas Que te puede hacer la gente En la calle ¿Te ha pasado a ti? No, no, no No me ha pasado No me ha pasado La verdad Seguro te preguntan Más por las manchitas ¿No? Sí, más por las manchas ¿Qué raza es? Pero no son iguales No son Parece que no es el normal Claro El normal Y eso también es algo De lo que hay que hablar Existe el bulldog francés El estándar Y el bulldog francés Exótico En este caso Pues Toretto Es un exótico Sí Y es un marley Refleja en su color de piel Ahora El bulldog francés Como tal De hecho Le veo las patitas claras Puede ser que tenga presencia De Tang El tema es que Es Tang Ah, ya ves Sí, es Tang El tema es que justamente Existen varios mitos Alrededor de esto Y muchos de ellos Realmente los vas desmitificando Conforme Vives con un bulldog francés Y por eso este podcast Se llama Viviendo con un bulldog francés Es basarnos En las experiencias De otros tutores Y además Claro Para validar Porque como siempre digo No es un criterio veterinario Traemos especialistas De hecho esta tarde Tendremos aquí en el set Y como vas a estar por aquí Te la voy a presentar La doctora Ninete Vinuesa Nos va a visitar acá Ella es dermatóloga De perros y gatos Es espectacular Y también va a estar El gerente de All Pets Un hospital veterinario Donde atiende la doctora Ninete Pero hablando un poquito más Sobre esto Justamente dentro de las enfermedades Que tiene el bulldog francés Como te digo Muchas se van a reflejar En la piel Sí Tiene salopecia En mi caso En este mismo parque A Otto le llevé A la zona canina Y resulta que él tenía Alergia a las pulgas La cosa más absurda De la vida Para mí era nuevo Luego me enteré Que sí podía ser habitual Porque le hicieron Un raspado de piel Y vieron que efectivamente Era eso Le dieron una medicación Y lo pudimos tratar Ahora pues ya no importa Él puede llevarse bien Pero esto le pasó Cuando él tenía unos Cinco o seis meses Tuvo esta alergia Y pues Como te digo Tuvimos que tratarlo Y era nuevo para mí Ahora también Hace unos episodios atrás Conocimos que también El bulldog francés Puede padecer De hipertiroidismo Tuvimos una invitada Que nos habló De su perrito Tadeo Que padecía De hipertiroidismo Entonces claro Esto te lo cuento También para relacionarlo Un poco Por ejemplo ¿Qué pasaba con su perrito? Resulta que su frenche Era flaquito No engordaba No engordaba Y de repente También la comida Le hacía mal Entonces Encuentran la fórmula Adecuada Empieza a reaccionar bien Pero de repente Nuevamente Vuelve a flaquear Entonces Al notar Que ya era persistente Van a la consulta Deciden Hacer varios exámenes Y descubren Que tiene Un cuadro De hipertiroidismo A partir de ese momento Lo empiezan a tratar Y pues ahora Él ya Nuevamente Con el alimento Que de paso Es propac Lo que come Tadeo Pues él empieza A recuperarse Y tiene una calidad De vida formidable Porque justamente Lograron determinarlo ¿Sí? A veces también Hemos recibido Varias preguntas En la cuenta de Instagram Que nos dicen Oye mi perrito No se engorda ¿Qué le doy? Entonces claro Al inicio Antes de saber eso Yo decía No sé Tal vez no está comiendo Adecuadamente Las porciones Pero ahora claro Te abre el espectro Y dices Ok Puede ser que padezca De otra cosa también Por supuesto Entonces claro Eso también Es a lo que yo agradezco De este podcast He podido conocer Gente maravillosa Hoy tuve el placer De conocerte a ti He podido justamente Ir aprendiendo De las experiencias Y hemos podido Compartir también Con la comunidad ¿Tú qué preguntas tienes? Porque venías Con muchas dudas Y me encantaría saber Si podemos aquí Ayudarte a resolverlas Y si no Luego con los especialistas En la tarde Los podemos ir resolviendo También Sí Este Bueno La duda que yo tenía De mi perro Era saber El tema Justamente El que tú Nombraste Acerca del 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 pelaje Ok Es decir Estos perros Como son Exóticos Tengo entendido Que El problema de ellos Es Siempre va a ser Un poco más fuerte Que El de los Perritos normales Que son Claro Los estándares Quería saber Exactamente En el futuro Porque ahora tiene Solo 11 meses Quería saber en el futuro Qué otros tipos De problemas Podría yo enfrentarme Claro Y es una gran pregunta Mira Realmente Yo no tengo exóticos Me encantaría Poderte contar A partir de mi experiencia Que sería lo más Validado Por 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 Mi día a día Pero Hay Hay varios mitos Como te decía hace rato Y uno de los mitos Es justamente Que El Merle como tal Es mucho más propenso A padecer de enfermedades Pero también También hay estándares Que Que pueden morir A corta edad Yo perdí dos Yo perdí Los papás de Eva María Fallecieron Ellos No llegaron El uno llegó Iba a cumplir Tres años Y Y la otra murió Como a los dos años Seis meses Entonces Un estándar Puede sufrir Igual O mayor cantidad De enfermedades Date cuenta Tadeo El que tiene hipertiroidismo Él es un estándar Entonces Lo que nosotros Tenemos que saber Y tener súper claro Es que el bulldog francés Como tal Por su nombre Y apellido Va a padecer De un cierto abanico De enfermedades Y lo que tenemos Es que estar preparados ¿Cómo lo hacemos? Primero que nada Observar Veo que eres Un tutor responsable Que está pendiente De él Quieres aprender más Y justamente eso La primera tarea Es observar Banderas rojas Siempre fíjate En la piel Como te digo La piel es un espejo Y va a reflejar Todo ahí Si tú sientes El pelaje Que está bien Ok Ves que no está reseco No pasa nada De repente Si le empieza a caer El pelo Ok Tal vez estamos Cambiando de estación Estamos pasando Invierno a verano Porque para quienes Nos escuchan De otro país Aquí solo tenemos Dos estaciones Por supuesto Entonces Puede ser Que le esté afectando Justamente el cambio De temporada Si ves bastante pelo Pero si ves que No coincide con la temporada Y además es mucho Ok Tienes que empezar a checar Siguiente bandera roja Que se yo El popó ya no es compacto Resulta que en vez de ser Más pastosito Ya no es fácil De recoger Si Y de ahí para allá Hay banderas todavía Mucho más rojas En el caso mío Oto Él llegó a hacer una deposición De sangre netamente Coágulos de sangre Él llegó a estar muy flaco Coágulos de sangre Y son perros estándar Si Entonces Que fue lo que pasó con él Él tuvo una alergia A una de las proteínas Hicimos una dieta de eliminación Le dimos una alimentación Con una proteína Que nada que ver Con pollo ni pescado Perdón Con pollo ni res Ni carnes Ajá Y le dimos Le dimos una proteína diferente Que era salmón Sí Nos funcionó de maravilla Hicimos la transición Y actualmente Él come cordero Él come una fórmula De propacte de cordero Le va muy bien Chévere Pero Si tuvimos que pasar por eso Y llegamos a un punto Súper crítico Y justamente Reflejaba la piel Él empezó a quedarse Todo el lomito sin pelo Wow Entonces claro Es como te digo El reflejo es mayormente La piel Lo siguiente Ir viendo comportamientos Si se lame Las patitas Está bien Se está haciendo Pero si se las lame En exceso Es muy muy probable Que tenga Que le hayan caído Honguitos en las patas Entonces revisar Si están muy rosaditas Como sean cochadas Tiene Tiene algún tipo De hongo en las patitas Hay que hacerles asepsia Me imagino Frecuentemente Correcto Correcto Evidentemente Se recomienda A los perros Que no tengan Un baño muy frecuente Por el tema Del pH Que tienen en la piel Y lo van a perder Claro Pero Claro Evidentemente Hay que haciarlos Puedes utilizar Toallitas húmedas Yo lo baño Semanalmente Pero con ozono Ok Está bien Y también Le administro Un shampoo Que es Medicado No me acuerdo Exactamente Que tiene Pero es justamente Para que No tenga ese problema Y siempre lo manejo Con ese tipo Pero Perdona Te interrumpo ¿Te recomendaron Que lo hagas Con una periodicidad Más corta? ¿Con ese shampoo? Sí Pasando Un cierto tiempo Debe ser parte De un tratamiento Correcto Claro Es sugerible Sí, sí, sí Es como para No tener un problema Exacto En el futuro Ahora Queto con el sol Creo que es la composición Queto con el sol No recuerdo No sabría decirte Pero igual Más tarde salimos De la duda Con Inet Exactamente Pero El tema es que Claro Bueno Hay que escuchar A los veterinarios Los especialistas Son los que saben Del tema Entonces Hay que escuchar Lo que tienen que decirnos Sobre todo Como te digo La piel Si en la piel Ves que está bien Venga Otra cosa De la cual hay que cuidar Mucho al Frenchy Es de esto Generalmente Se suben al sofá O se suben a la cama Y saltan Eso impacta en su columna Entonces ¿De qué padece El Bulldog francés? Justamente De problemas Tanto de columna Como de articulaciones Ok Entonces A veces suena loco Pero claro Tú estás de acuerdo conmigo Una buena nutrición Te va a ayudar A que tenga una vejez Bastante llevadera Exactamente Y vasos fuertes Etcétera Exacto Entonces Más aún Si durante su primer año Lo cuidas Como en bolita de cristal Exactamente Es lo que está Va a funcionar mucho mejor Ahora El tema es que Esperamos un segundito Chicos ¿Estamos bien? Tú sí me escuchas ¿Verdad? Sí, sí Por supuesto Ya me olvidé En qué estaba Bolita de cristal Ok Entonces Si los cuidamos Como en una bolita de cristal Durante el primer año Evidentemente Vamos a tener Una madurez del perro Mucho mejor Le damos un buen alimento Para mantenerlo Mantener su actividad Mantener su digestión Bien Sus huesitos Bien cuidados La vejez va a ser espectacular Entonces Hay que cuidar mucho El tema de que salten Como te digo Ok Por ejemplo Si te gusta tenerlo en la cama Venden Escaleras O rampas Para que ellos suban Sin obtener ese impacto De lanzarse Desde aquí Hacia el piso Muy bien Entonces por ejemplo Con Eva María Yo procuro Como es más chiquita Le impacta mucho más Entonces procuro Porque el rato Que ellos se lanzan Todo el impacto Va a caer en la columna En la columna Claro El papá de Eva María De hecho Murió de hemivertebra Hemivertebra Bueno Perdón No murió de hemivertebra Hemivertebra Es una condición Que puede tener Un bulldog francés Que dicho en mis términos Y me han dicho Los veterinarios Que es la forma práctica De explicarlo Es como tener Una media vértebra más Es decir En un ejemplo Digamos que tiene 50 vértebras Tiene 50.5 Ese .5 Empuja el resto De vértebras Entonces Si tienes Un french Que empieza a saltar mucho Que empieza a correr Y golpearse Se empiezan a inflamar Esas vértebras Y en algún momento Que fue lo que le pasó A Zenith Que es el papá de Eva María Se le inflamó Y se inhabilitó Todo De la segunda mitad Del cuerpo Es decir Él podía mover Únicamente el torso Lo demás Era colgado al piso Perdió la movilidad Para hacerte corto el cuento Teníamos que hacerle Una cirugía Para desinflamar No puedes Eliminar esa vértebra Tienes que desinflamar Con el riesgo De que explote Y pierdas totalmente La movilidad En el mejor de los escenarios Operas Desinflamas Terapia Rehabilitación Y puedes seguir Hay perros Que toda la vida Pueden vivir Con hemivertebra Pero hay que cuidarlos De eso Cuídalo de los saltos De que se golpee A veces Empiezan a correr Como locos Dentro de la casa Y se golpean Y se golpean con cosas Sí, sí, sí Procura que tenga El espacio abierto Que por ejemplo No sé Que no tenga Como muebles En el paso Para que procure No golpearse demasiado Eso También procura Que no sé Cómo es el piso De tu hogar Pero si el piso Es por ejemplo Un porcelanato Tiende a ser resbaloso Para ellos Entonces te vas a dar cuenta Que si Toretto Como es rápido y furioso Cuando corre Puede ser que él derrape Incluso Claro Por supuesto Porque él está corriendo En el mismo lugar Y siempre anda Atrapando sus juguetes Y eso Correcto Van hacia a mí Para que se los lance De nuevo Y eso Ese es el juego Que él tiene Exacto Entonces claro En la medida de lo posible No te digo Que no lo hagas El juego en casa Pero en la medida de lo posible Procura hacerlo Como al aire libre En un piso Como este Que es un parque De tal forma Que él tiene mayor agarre Entonces Sus articulaciones Van a sufrir menos Ok Perfecto Eso Eso te puedo contar En términos generales Por ejemplo Mitra Que es mi otra perrita Que falleció Ella igual Estándar Pedigrí Zeny también Pedigrí Un pedigrí Valle de la Roma Que es un pedigrí Muy cuidado Igual Como te digo Fallecieron Mitra Ella tuvo cálculos A los riñones Y después de la operación Ella tuvo una falla Renal Y murió Y Entonces claro Lamentablemente Eso te digo Me pasó Procuro Que la comunidad Lo sepa Justamente Primero para no descuidarnos Porque a veces puedes decir Ay no es que yo como no tengo exótico Me tengo que preocupar menos Es la cosa más falsa del mundo Tú te puedes preocupar Más o menos Que alguien que tiene un estándar ¿Sí? Por eso yo te decía Que muchas cosas son mitos Porque hasta que tú no lo vivas No vas a poder decir Si es cierto No existe un estudio científico Que te dice El Merle Apúntale con el dedo Porque es más enfermo Ya Yo lo he leído En muchos grupos En muchos foros No compres Merle El Merle Tiene un cruce De la misma genética Y tienden a ser Mucho más enfermos De lo normal Pero también he visto Incluso he escuchado también Acerca de sus perritos Ajá Pero también he visto Merles llegar a una edad adulta Entonces Eso te digo También va a depender mucho De la bolita de cristal De la que hablábamos Claro De cómo los cuidamos Los primeros meses Exacto De cómo los vamos a dar El mantenimiento adecuado Con el paso del tiempo Eso te puedo contar Un poco Como para que no Tampoco tengas miedo No Pero también Estés seguro De que estás haciendo bien Y que procures Mantenerte así Para que le des Una calidad de vida Formidable a tu French Chévere Sí Muchísimas gracias Realmente Es la intención Tienes tal vez tú Alguna Recomendación Alguna anécdota También que nos puedas Contar acá Bueno Tengo varias Por ahí una Creo que estaba En la playa Y él Bueno Fue la primera vez Ahí cuando supe Que mi perro Era súper improvisado Vamos a decir Entonces Bueno Fue una Una experiencia Bien extraña Pero Estaba en la playa En un departamento Y el perro Un momento u otro Cogió ahí Hizo pedazo todito Y desde ahí Me di cuenta Que realmente Sí Sí le hacía Honor a su nombre Ok Como torreto Porque Estaba baratado Todito Ok Sí Destruyó algunas cositas Pero ya después Fue aprendiendo Con efectos especiales Con efectos especiales Ok Sí Bueno Mi recomendación Sería Para todos Los que tienen Esta raza Yo Mi perro Tiene exactamente Dos semanas De haberlo operado Ok Lo operé de la naricita No sé si logras ver Ah Ok Sí Es verdad Ajá Lo operé de aquí Y de la parte de aquí De la garganta Ok Entonces le saqué El espacio que tenía Que no lo dejaba Descansar por las noches Roncaba demasiado Se hablaba mucho Y de ahí para allá Ha tenido Un reparador sueño Y pues Esa es mi recomendación Y mi consejo Para todos los que tienen Este tipo de ejemplares Que a tiempo Jóvenes Les hagan este tipo De operación Porque Tengo entendido Que de acuerdo A las sugerencias De los veterinarios Que cuando ya son Más adultos Sufren un poco más En el tema De la intervención La recomendación Claro Esa es Una recomendación ¿Cómo identificaste O cómo te diste cuenta Que tu Frenchie Necesitaba la operación? Bueno Realmente No le hice yo exactamente Le hice a mi veterinario Pero Si estuve viendo Programas de ustedes ¿Verdad? Donde daban recomendaciones Acerca de De a la larga Su mejor vida O sea Estilo de vida Para estos perritos ¿Verdad? Este Y si me di cuenta Fue porque Empezó a roncar demasiado Ok Ya Y Y se agitaba demasiado Por pequeñas Partes Claro Sin demasiado esfuerzo Exacto Entonces Vamos a decir Que no caminaban Muchos metros Que digamos Se me agitaba mucho Se me agitaba mucho Y ahí Fue que me di cuenta Que era eso Y para acá Le he estado probando Y el perro Funciona bien O sea Está mejor Porque igual aquí Con el sol Con el que estamos Sí Está bastante tranquilo Está súper tranquilo Ajá Qué bueno Entonces esa es mi recomendación Para Y es un gran consejo Sí ¿Cómo te fue con el postoperatorio? ¿Cómo fue la rehabilitación? Como te digo Él es toretto O sea Es una cosa increíble Al siguiente día Ella quería salirse Y no podía Porque Yo sí les pedí a la clínica Que lo dejen un día más De lo normal Por cualquier cosa Ok Y él igual O sea Salió Y es como que no tenía nada No pasaba nada Ok Es increíble Ajá Es muy fuerte mi perro En ese sentido Guau Ajá No pero está lindo Muchas gracias Me alegra además Que le hayas hecho la operación Sí Su calidad de vida se va A prolongar un poco más Evidentemente Me encanta Sí Me alegra muchísimo Y bueno ¿Qué te parece si Como para ir concluyendo ya Ya nos diste un gran consejo Con base en tu experiencia ¿Qué le podrías decir A esos French lovers Que están queriendo Entrar a la raza Quieren tener su primer Bulldog francés ¿Cuál sería tu consejo Con base en tu experiencia? Bueno mi consejo sería Naturalmente que No lo piensen Dos veces Esta raza Como les digo Es una raza Que realmente Te brinda su apoyo Son súper leales Fieles Y súper felices Entonces si tú quieres ser feliz Pues tu complemento Es este perro Ese es mi consejo Realmente Excelente consejo Sí Muchísimas gracias Enrique yo te agradezco mucho No el placer fue mío Por haberte tomado el tiempo Por haber hecho el viaje para acá Para mí un enorme placer Conocerte Igualmente Igual sé que vamos a estar aquí Todo el día contigo Sí sí Voy a estar pendiente De lo que me dices Sí igual como te digo Va a haber aquí Una exposición de Bulldog francés Ah increíble Y más tarde pues vamos a encontrarnos aquí con la doctora Ninet Sí le ando buscando novia también Para que todas las preguntas que tengas se las puedas hacer Ando buscándole novia Ah ok Bueno pues Igual si hay por ahí alguna chica Aquí está Toretto Enrique Un placer Igualmente amigo Gracias Chau Chau Si tienes alguna pregunta adicional Déjala en los comentarios para resolverla Y si quieres que hablemos de algún tema en específico También déjala en la caja de comentarios Gracias por escuchar Es todo por hoy Sigue le dando mucho cariño a tu Frenchie Y sigue enviando tus aportes Para compartirlos en nuestras redes sociales